Estamos acá, nos estoy súper emocionada, es la primera avant premiere que venimos. Me mandaron un mail para participar de un concurso, para ganarme unas entradas para ver la peli que se está estrenando. Escuadrón Suicida, ganamos y acá estamos para ver la película. Bueno, me suscribí a Cinefan y Cinefan me manda mails y me avisó que había un concurso. Y me llegó el mail el viernes avisándome que había ganado. Yo me registré porque soy de ir mucho al cine, entonces cuando vi la promo me interesó lo de ser fan y de tener por ahí la posibilidad de sumar puntos. ¡Vamos Cinefan! ¡Vamos Cinefan!